Más de 2.000 estudiantes de diversas unidades académicas de la UAS marcharon para conmemorar los 50 años de la matanza de Tlatelolco. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, el boulevard estuvo bloqueado. El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, puso a la venta la camioneta blindada que el ayuntamiento adquirió en 2013. Se estima que tiene un valor de 2 millones de pesos. Trabajadores del CENTE y la CENTE se manifestaron exigiendo que no se nombre a Soraya Bañuelos de la Torre como presidenta de la Comisión de Educación. Verónica Díaz Robles, nombrada como delegada de Programas Integrales de Desarrollo, asegura que los actuales delegados federales se irán y se reemplazarán por una estructura menos burocrática, más eficiente, que permite explotar las ventajas de Zacatecas. Los estudiantes del FOA tomaron esta mañana el campus UAS siglo XXI. Exigen la entrega inmediata de las credenciales para poder hacer válido el descuento en las rutas urbanas. Música Música